Cerca de un centenar de personas exiliadas y deportadas de ETA sin causas pendientes han asegurado en esta comparecencia pública celebrada en Alsasua que no tienen miedo de mirar al pasado y hacer frente a lo ocurrido ni tampoco a asumir su responsabilidad. Han subrayado en todo caso que es necesario superar cualquier relato parcial y evitar una paz basada en vencedores y vencidos. Por ello se comprometen a colaborar en el retorno de más miembros de ETA huidos para de esta forma favorecer la reconciliación y la convivencia. Tras la lectura del comunicado no se han aceptado preguntas de los periodistas. Minutos antes de que comenzara la comparecencia ha hecho acto de presencia Consuelo Ordóñez quien ha reclamado toda la verdad para los 400 sin esclarecer. Estamos hartas como causas prescritas se quedan en eso. En papel mojado. De hecho, este es el listado que la portavoz de Covite ha entregado a los organizadores. Ordóñez ha denunciado que sin justicia y sin verdad no hay dignidad.